hola hola chicos como están todos ustedes bienvenidos nuevamente a mi canal o en mi página o desde donde quiera que me estén mirando vamos a comenzar a decorar este pastel de eso nos acomodo porque están medio chuecos voy a decorar un pastel de 8 pulgadas por 2 de alto cada pan y lo vamos a rellenar de flan de flan así es que vamos a comenzar aquí tengo mi cartón en donde lo voy a poner estoy mirando si está de hecho mi teléfono parece que sí saludos saludos hello hello ahora sí ahí está bueno pues esta mañana decoré dos pasteles que tenía de encargo pero la verdad chicos no no hice en vivo por qué razón pues porque van a venir tempranito por ellos entonces dije no 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 porque si no me voy a entretener si grabé pero ya después voy a editar dice denis saluditos buenas tardes compartido muchas gracias denis por compartir vamos a abrir nuestro chantillera sams es este ah está nuevecito de paquete porque ya se me acabó el otro para las personas que compran chantillera sams lo tenía en el congelador y anoche lo puse en el refrigerador regular y ahorita se supone que ya debe de tener consistencia ok dice lin saluditos como está buenas a comenzar chicas vamos a poner nuestro pan lo vamos a rellenar de flan pero buenas buenas tardes aquí ya son tardes aquí ya son las 1 16 miren ahorita ya tiene super 8 buenas consistencia miren porque lo saqué del congelador anoche y lo subí al refrigerador normal eh sandrita saluditos como estas buenas vamos a comenzar chicas vamos a poner nuestro pan lo vamos a rellenar de flan pero aquí les voy a decir una cosa el flan hicimos una receta entera porque yo lo quería más dulcecito para darle más flan al cliente pero yo lo pese y el flan pesaba mucho más que el pan esponja entonces dije eso puede ser un problema entonces mejor voy a cortarle un pedacito y le corte un pedacito al flan porque no voy no quiero que vaya a pesar tanto que se me vaya a aplastar el pan de abajo no le quite mucho pero siempre si no quiero que pese tanto así es como está mi pan ya está súper compactado de las 3 leches lo volteamos aquí tengo leches por si le hace falta pero miren absolutamente le hace falta nada de leche ni por detrás ni por delante está todo bien mojado saluditos Tatiana como estamos buenos días elcita saluditos hasta Ecuador buenos días buenos días buenos días good morning vamos a ponerle un pedacito vamos a ponerle una ligera capa de chantilly para después ponerle el planecito esto recuerden que solamente es como un pegamento vamos a ponerle todo alrededor listo y ahora si vamos a poner el flan dice hola hola buenas tardes como estas mía saluditos lunita pasteles muchos saluditos Liz dice me encanta ver sus decoraciones muchas gracias Liz es algo sencillo pero delicioso el pan esponja si queda muy rico la verdad dice tiene razón son tardes pero me levanté tarde oye yo también me hubiera levantado tarde chicas pero tenía que entregar pasteles así es que tocó que levantarme temprano vamos a poner nuestro flan como les dije le corté un pedacito abajo porque dije no, no, no está muy grande está muy pesado miren y ahí quedó muy buen tamaño no me está aplazando el pan a lo mejor no iba a ser problema con el otro pedacito porque no le quité la gran cosa miren déjenme ver si mi viejo no se lo langario miren este es el anchor del que le quité este una como una rebanada sí Katia saluditos ¿cómo estás? Nancy Yal García muchos saluditos ¿cómo andamos chicas? chicas del coro uh uh listo después de que le ponemos esa capa de flan vamos a ponerle otra pequeña capa de chantilly ¿para qué? para pegar es nuestro pegamento y acuérdense de quitarle todo el exceso de caramelo porque si no se les va a resbalar y luego pues no quieren eso ¿verdad? acuérdense de que le pusimos 10 onzas de leche a cada pan para que no se le estuviera saliendo la leche porque como les dije a la hora que le ponemos el flan como está pesado entonces se le va a ir saliendo toda la leche solamente 10 onzas y quedó super bien mojado por todos lados vamos a ponerle el otro pan miren ahí está no ocupa nada de leche la verdad luego lo puedo mirar de arriba no ocupa leche déjenme saco una foto para el face foto para el face compartido gracias gracias chicas por compartir de verdad les agradezco mucho ya saben que eso me ayuda a que otras personas puedan ver mis videos chicas muchas gracias gracias ahí está yo para las fotos Maritza saluditos buenos días buenos días Maritza también te levantaste padre seguro vamos a agarrar la bolsa la manga que es de 16 pulgadas y nuestra duya que es la número siempre se me olvida esta ni tiene número pero es la 780 ahorita les digo ahí tengo más vamos a llenar el chantilly solamente va a ser un pastel blanco con unos bordes rojos y ya de bolón ping pong dice Elena voy llegando de que me perdí feliz día Elena apenas estamos haciendo nuestro pastel una decoración sencilla acuérdense que aquí ayer hicimos el plan en un en vivo y también hicimos los panes en el más tarde así es que aquí están los videos chicas aquí ponemos el chantilly vamos a poner de abajo para arriba le apretan fuerte para que salga la capa gruesa y no van a ocupar la trapamiga miren le apretan fuerte ahí está y le ponemos lo que sobra acá arriba y le ponemos un poquito más porque le falta arriba es que usualmente lo que yo le pongo de chantilly en la manga es lo que se necesita pero como este pastel está más alto pues le tenemos que usar un poquito más de chantilly a ver déjenme ver dónde están todas mis mis espátulas voy a usar estas así nomás como al azar pero me falta una aquí está charan eh Luis Romero Lucero Romero Salas de San Romero eh buenas 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 tardes saluditos Isabelita cómo estás buenas tardes quién anda ahí chicas hello ahora sí vamos a comenzar a alistar ya saben que a mí me gusta de arriba para abajo y primero uso esta espátula y ya después uso los alistadores aprovechando que los niños andan en silencio por un lado lo voy a dar primero con la espátula y después pasamos a alistadores acuérdense que cada quien trabaja de diferente manera o se acomoda de diferente manera yo he mirado que mucha gente pone en la trapa migas a mí la verdad se me hace este bueno me gusta trabajar más práctico pero a lo mejor es lo más correcto pero no lo necesito siento yo porque la duña pues si le damos presión pues sale suficiente chantilly ya no ocupa atrapamigas atrapa amigas vamos a rociar el agua alistador plano sin darle mucha presión chicas solamente vamos a alistar no vamos a quitarle el chantilly solamente alistar miren estamos alistando pero esto es todo lo que le quita el chantilly es alistar sin dar presión dice esperenme ni me puse mandil chicas el mandilón ahora si Juanita dice ojalá podías compartir el jarabe con el que remojas el pan esponja Juanita ayer que hice los panes esponja aquí les compartí como hacemos las tres leches en los videos de ayer vas a vas a encontrar ok Dianita dice no pones soportes claro que no en los pasteles de un piso la verdad pues yo nunca pongo soportes dice déjenme ver ¿quién de ustedes pone soportes en los pasteles de un pizza chicas alguna vez he mirado a alguien haciendo eso pero yo nunca los he puesto la verdad voy voy perdón chicas es que ando compartiendo dice que el que no habla Dios no lo oye Diego ¿qué hacen? ya acaban de limpiar parece que ya como pueden ver este pastel lo hicimos rapidito dice la compra de sams la si dice usted hace la crema pastelera no ahorita ya les mostré la jugueta de oh que si hago la crema pastelera si yo pensé que chati ya me estaba yendo por otro lado ya que le pasé el al listado listo vamos a pasarle uno que tenga dientitos de este lado que está más alto igual solamente para marcar pero no para quitarle chantilly ok solamente marcamos no damos tanta presión y miren esto es lo que le quitamos casi nada ok dices que medidas son los panes son de 8 pulgadas de por 2 de alto cada pan 8 por 2 y como tiene flan pues ya se hicieron como 5 y medio de alto por ahí ahorita lo vamos a medir ya saben que con flan quedan más altos los pasteles primero paso esta espátula para quitar el exceso y ahorita le vamos a pasar la de acetato listo déjenme le paso otra vez esta ligeramente nomás para acomodarle miren no le quito nada nomás es como para para emparejar y vamos a pasarle acetato encima dice jasmine saluditos estrellita saludos dice son como para 25 personas si este tamaño ya alcanza para 25 personas cuando es relleno normal yo lo vendo para 20 pero cuando es con flan pues queda es más pastel está más alto la diacetato la verdad nos ayuda muchísimo chicas ahí está listo cuando ustedes lo vean que ya lo tienen así ya no le metan mano dices son como 20 centímetros de diámetro si son creo que 20 centímetros 8 pulgadas son 20 centímetros me parece si me parece que si limpiamos todos los excesos chicas y vamos a hacer unos bordes rojos porque rojos porque no me pidieron ningún color en especial creo que es para el día de la candelaria si se dice así Molly hoy ya se fue se dice candelaria o calendaria calendaria o qué entonces no me pidieron ningún ningún color en especial y yo ahorita quise un pastel me quedó rojo entonces le voy a poner los bordes rojos dice es que mi hijo cumpleañito soy y quiero ver si me animo a hacer uno Katia ya estuvieras en la batidora ahorita ya ponte a batir ahorita te voy a decir que hagas bate 7 huevos con una hasta que esté bien batido como 8 minutos ya estarías en la batidora Katia ya ven que yo estoy atrevida yo ya estaría batiendo los huevos miren aquí tengo le voy a poner un poquito más nomás dice si puedes revisar su página tiene todas las opciones todos son buenísimos muchas gracias Lorena si Katia está en el trabajo entonces no no hagas la batida la Katia porque si no nos van a dar hilo pero llegandito al cabo que está rápido este pastel está rapidito y no lo rellenes de plan porque si es para hoy pues no porque el plan lo tienes que hacer con tiempo pero si es para mañana pues si ya está el plan hasta el pan y vas a ver que chulada cuando ustedes miren que su chantilly está como durito ahorita no es el caso dar pero nomás es como para darles una opción cuando vean que ya está durito como seco como que se pasó de batido solamente le ponen poquita agua y le dan vuelta y se va haciendo suavecito hasta que agarre la consistencia que ustedes quieren nunca se espanten de que el chantilly se me se me sobre batió todo tiene remedio chicas todo tiene remedio vamos a poner el chantilly en una manga y le vamos a usar una duya déjenme ver que tenemos aquí vamos a usar la 1M casi es la que siempre usamos la 1M no sé por qué déjenme la picar aquí yo la veo medio como que está medio chueca es que estas duyas son muy delicadas dicen ayer hice uno con tu receta de instrucciones de tres leches primera vez y me quedó bonito y sabroso qué bueno lupita me da mucho gusto que te haya quedado bien la verdad a mi se me hace la receta más fácil nancy dice buenas tardes a mí no me queda lo de arriba del flan como lo hago muchas gracias por todas sus recetas como nancy no te queda a ver lo de arriba del flan como donde va el caramelo no te queda bien ahí te refieres este nancy nancy waddy saludito dice después de los 7 huevos y la taza de azúcar que sigue 8 minutos 8 minutos hasta que esta mezcla esté como para capear chilitos rellenos una vez que ya está la mezcla lista le bajas poquito la velocidad y le agregas una cucharada de vainilla y una cucharada de aceite vegetal y mientras se está batiendo preparas una taza de harina y una cucharadita de polvo para hornear que le vas a poner al final a velocidad número 2 tiene que ser a velocidad 2 porque si no se baja nuestra mezcla listo vamos a poner unos bordes super sencillos aquí voy a guardar silencio porque luego me equivoco ya me equivoqué ahí está algo sencillo chicas sencillo pero hermoso precioso aquí abajo con la misma duya solamente le voy a dar presión y para abajo presión y para abajo chicas Listo chicas, y como la verdad este pastel no es para cumpleaños ni nada, le voy a poner unos sprinkles en medio nomas para darle, para que no vaya así tan pelón, y listo. Dice, tan bonita mujer, dice, me gusta concentrarme porque me equivoco. Gracias chita, la verdad es que siempre cuando hago bordes como que me equivoco. Eh, dice, la harina no se tamiza, yo no la tamizo chicas, pero ya es opcional. Connie dice, ahí de lo hace mirar tan fácil, Connie, saluditos, está fácil Connie, nomas es cuestión de práctica chicas, y de no rendirse, no rendirse jamás. Vamos a ponerle unos sprinkles y unos corazones porque estamos en el mes del amor. No me lo pidieron así, pero pues a mi cuando no me dicen como lo quieren, pues yo le doy ahí un toque. Vamos a ponerle estas perlitas blancas, que por cierto las pueden comprar en la tienda de 99 centavos. En la morada. Ahí está. Y unos corazones y listo. Dice, Wadi, maestro, estoy horneando para ponerme al día. Es todo, este, Wadi, poco a poco, yo sé que ya se nos encimaron los pasteles, pero poco a poco. Dice, amiga, hice tu pastel de moca y está delicioso, les encantó. Muchas gracias por compartir con nosotros, bendiciones. Connie, la verdad el de moca sabe muy rico, también me gusta mucho. Déjenme, le pongo unos corazones. Todavía me falta uno, pero voy a entregar este, regreso y me conecto otra vez para hacer el otro, ¿ok? Acuérdense que me falta el de corazón. Y el pastel de, dos pasteles ya entregué, uno de un cuarto de plancha y uno de, de béisbol ya los entregué. Voy a editar los videos y se los voy a compartir, chicas. Chicas del coro, uh, uh. Miren, algo así sencillito. Yo creo que es para el día de la candelaria. Ahí está, porque dijeron, papá, uno más y se va a ver ridículo. Ahí está. Ahora se los voy a enseñar de frente para que me digan qué opinan. Acuérdense que yo cuando grabo, como me tardo más, pero lo debemos de hacer devoladís rápido, chicas. Así es como me quedó, saluditos. Dice, a mi familia les encanta de piña y coco. ¿No tendrás más recetas por ahí para compartir? Claro que sí, María, aquí hay muchas recetas en la página. O síganme en el canal de YouTube, que estoy como ahí de blogs también. Y ahí también tengo todas las recetas. Igual, esos en vivos que hago aquí los descargo y los pongo ya en YouTube. Por si aquí me los quitan, pues ya los tengo ya salvados, chicas. Dice, y ese pastel como en cuanto lo vende, así sencillo lo vende en 70 y 60 si no lleva flan. 60 sin flan, 70 con flan. Es todo, Wadi. Mari dice, qué fácil lo hizo, maestra. Es que sí está sencillito, Mari. Ya una vez que suelta la mano, ya lo pueden hacer más rápido. Ya pueden decir otro y otro y otro, así sencillos. Pero, por ejemplo, ahorita hice uno, déjenme les enseño. Al rato les voy a subir el video. Y pues ya uno, las decoraciones y eso como, pues sí se pierde más tiempo, miren. Ahorita hice ese pastel que acabo de entregar hace rato. Ay, estoy haciendo así para que vean la camisa, pero no, la camisa no se ve bien ahí. Entonces ya los detalles se enfondan, las letras, la cancha de béisbol, el bate, los números, miren. Pues todo eso sí se lleva más tiempo. Por eso ahí no pude grabar porque dije, no, tengo que concentrarme porque si no, si no, no acabo, chicas. Miren, ahí estoy grabando, aquí es donde le estoy poniendo la camisa, así la puse. Le estoy poniendo bordes. Y así. Dice, eh, qué precioso, muchas gracias, Miguelan Pimpón, Miguelito Rosas, caballitos, saluditos. Este es de 8 pulgadas y el verde que les enseñé es de 10, chicas. Dice, Leti, yo los doy muy baratos. Qué rápida eres. Maritza, no pa' todo, nomás pa' los pasteles. Pa' lo demás ando así toda lenta. Dice, Wadi, dice, qué bello el pastel, tiene muchos detalles. Ese verde sí, este, anoche estuve haciendo todas las figuritas en fonda. Y ya ahorita en la mañana ya solamente hice el pastel y le puse el fonda. Eh, muchas gracias, Lupita. Al rato les voy a editar el video. Y se los voy a subir. Joanita, saluditos, ¿cómo estás? Eh, dice, qué medida es? Este 8 y el verde 10. Dice, ya perdieron una de, ¿qué dice? Yo, perdieron una de coco y piña. Leti, ¿te pidieron una de coco y piña? Dice, Johanna, me emocionan sus besos en vivo. Muchas gracias, Joanita. Muchos saluditos, miguelitos, hasta New York. A ver que ya nos invita hasta ahí a Nueva York. Porque la manita ya está más que puesta, eh. Ya ves que nosotras somos metichonas. Dice mi amiga Gladys. Gladys, ¿cómo estás? Saluditos, súper riquísimos sus pasteles, amigas. Saluditos, queremos pastel, queremos pastel. Este me lo encargo un cliente que dijo que para el día de la candelaria. Van a hacer yo creo una comida o algo y nos lo encargaron. Dice, Normita, este, hermoso, ¿qué medida es? El de la plancha. El de la media plancha, chicas, así me quedó. Pero miren, ni se los quería enseñar porque al rato se los voy a editar. Miren, así me quedó el de cuarto de plancha. Bien bonito con su foto comestible, miren, del Mario Bros. Este entregué en la mañana y también el verde que les enseñé de béisbol, miren. Pero al ratito los voy a subir, ¿ok? Dice, eh, ¿usted no usa mantequilla para la mezcla? Dice, de pasteles ahí de Puerto Rico. Uso mantequilla para pasteles de mantequilla. Para pasteles de tres leches no uso mantequilla. El pan esponja es, eh, un pan que es precisamente para tres leches. O sea, este es especial para tres leches, pero no lleva mantequilla. Tal vez haya recetas que sí lo hacen con mantequilla porque yo tengo una amiga que le pone. Pero a mí me gusta este, este pan como queda. Dice, eh, Johanna, maestra, ¿cuánto vende el pastel de 10 pulgadas? 110, sencillo, relleno de flan 120 y decoración sencilla. Gracias, Ari, saluditos. Wadi, ay, de Mario Bros, mis hijos son locos con Mario. Sí, la verdad, al rato les voy a subir ese videíto que yo lo grabé. Dormitas, saluditos. Y nada, chicas, me voy porque vamos a ir a entregar este. En un ratito me conecto para hacer el de corazón. Y pues, espero que les sirva. Y espero que les haya gustado este video. Déjenme las pongo de frente para que vean cómo quedó. Acuérdense, sencillo, pero delicioso. Ahí está, miren. Así es como quedó, algo sencillito, pero bonito. Gracias, Miguelito. Saluditos. Aguilar, Emma, saluditos. Dorali, ¿cómo estás? Federica, llegando a saludar. ¿Cómo estás, Fede? Saluditos. Eh, dice Elena, saluditos desde Monterrey. Este chiquito, 70 dólares con relleno de flan, chicas. Y 60 relleno de otra cosa, como durazno, fresa, sencillo, así. Pero acuérdense que con flan, pues ya uno ya se lleva una receta más, porque lleva leche evaporada, condensada, queso crema. Entonces ya se tiene que dar 10 dólares más caro. Dice, de cerca se mira muy elegante y sencillo. Muchas gracias, Lupita. Eh, tita dice que qué bonito. Gracias, tita. Fede dice que qué bonito quedó también. Entonces son unos pasteles bonitos, Fede. Eh, dice... Katy, saluditos. Y bueno, nada, dijo... Y bueno, chicas, ya me voy. Me voy porque vamos a entregar este pastel. Y nos vemos más tarde en otro video. Miren, esta es mi cubeta de Chantilly, de la Sam's Club. Déjenme las pongo, ¿lo ves? Para que le tomen una captura. ¿Dónde puedo comprar los moldes, Normita? En Amazon o tiendas de repostería. Dice, eh... El 10... Ay, se me fue. Con gusto, Estelore. Tomen la captura. Katia, es una receta de una taza de harina, 6 huevos para dos moldes. Es para los dos moldes, Katia. Le quedó hermoso. Muchas gracias. Miren, les quiero enseñar la consistencia antes de irme. Ajá, está ahí en la... Miren. Es... Ahí en la mesita. Este es el Chantilly, chicas. Ya no necesita batirse, ¿ok? Cuando ustedes le quieren poner color, solamente lo ponen en un bol. Y con una espátula le mueven el color. No lo vayan a meter a la batidora porque se hace feo. ¿Cuánto puede durar esa cubeta? ¿Tiene fecha de vencimiento, chicas? Estoy buscándola aquí, pero no la hallo. Pero creo que sí tiene fecha de caducidad. Aquí está, miren. Dice, octubre del 2024. Sí tiene fecha de vencimiento. Así es que dura hasta que se acaba. Esa cubeta cuesta 28 dólares más taxes. Dice, ese Chantilly es bien práctico. Sí, la verdad no lo cambio por nada como el Duvalin. Bueno, chicas, dice Wadi que es muy práctico. Ya la utiliza. La verdad, sí, chicas. Hay que, este... Ahorrarnos mucho trabajo. Porque eso va a ser Chantilly ya es de otros tiempos. Saluditos y nos vemos en otro video. Bye, chicas.